Ya tengo la fe marcada, ya no queda opción Que pegarme con la music, irme pa' la drop Todo el día pienso en progreso gracias al amor En mi nombre el flow dejó ser por el roce o por el profe Vestieron la puta casa marcando la norma Quien no conoce no respeta y quienes no se asombran Soy esa mugre que quedó bajo tu alfombra Pregúntale a tu puta por drop y seguro nos nombra tú Verás saltando al compa de mi choque Se fue de peinada y con varios azotes Esa perrecía usted no la toque Si hace la cosa mala pasa mal motherfucker Venganza pa' la cueva hay bienvenida cálida En el hustle toda jugada es válida Palabra pa' mambearla hasta dejarla pálida Triángulos en mis ojos, dripping, sharinga Tengo más nota que piano en manos de Chopin Too shorty light, so we pussy poppin' Aunque me doble la edad ella me dice papi Solo busco amor y paper, mami Original... Yo... Green Kyma crecí en el lodo Rezas crítos de zorro Entre brisas vimos el TODO Abrimos el foro Un ánimes quisen de polo Si su nombre dan a cubrir de oro Hey yo, todos quieren pegarse a la ubre Pero acá va a correr peligro el que no se cubre Vivo de vivos con mani en los coros Rey se derruda por los toros Si tu junta tiene dudas que pregunte Si hay un culpable que dedos lo apunten Seguro se funde Fraude de buffet, carbumen de atunes Videos de ayer, yo te los hago su flecha Si deja de pensar que estoy bien pero igual se sufre Espero que tu salsa use Yo un bozal me puse, aquí el fan de tu pan dulce El SD quiero más luces Que bien se ve si el señor frunzo yo le enseño voces La puse a toser, escucha voces desde que la puse Yo haciendo ondas en un cruce, espero volver Ciclovía de azules pensando en tu name La muerte me acompaña, dice que voy bien Y yo running to your house pa' saciar tu sed, baby No lo necesito a la mar, el resto a la mar Running to your house pa' saciar tu sed, baby No lo necesito a la mar, el resto a la mar No lo necesito a la mar, el resto a la mar, el resto a la mar Electricía cruza Dólares y Panamá, el resto a la mar, el resto a la mar Y pa' mas na' dolares y Panamá, yo Dólares y Panamá, el resto a la mar y pa' mas na' Dolores y Panamá, yo